Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todos se transforman Se va la tristeza, llega la alegría Y cuando Él pasa, todos se transforman Llega la alegría para ti y para mí Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor Yo declaro que rompa las cadenas Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor Yo declaro que rompa las cadenas Y que las puertas de los cielos sean abiertas Y de virtud mi alma será llena Y que las puertas de los cielos sean abiertas Y de virtud mi alma será llena Cuando pienso lo lindo que es Es estar en la presencia de Dios Cuando pienso lo lindo que es Es estar en la presencia de Dios Quisiera dejar mi cuerpo y volar Al lado de mi Señor Quisiera dejar mi cuerpo y volar Al lado de mi Señor Y que las puertas de los cielos sean abiertas Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todos se transforman Se va la tristeza, llega la alegría Y cuando Él pasa, todos se transforman Llega la alegría para ti y para mí Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor Yo declaro que rompa las cadenas Y que las puertas de los cielos Y que las puertas de los cielos sean abiertas Y de virtud mi alma será llena Y que las puertas de los cielos sean abiertas Y de virtud mi alma será llena Cuando pienso lo lindo que es Es estar en la presencia de Dios Cuando pienso lo lindo que es Es estar en la presencia de Dios Quisiera dejar mi cuerpo y volar Al lado de mi Señor Quisiera dejar mi cuerpo y volar Al lado de mi Señor Quisiera dejar mi cuerpo y volar